Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren de maravilla. Bienvenidos, mi nombre es Daisy. No me digan que no extrañaban ese hola, hola. El día de hoy nos encontramos en Compton, California, ya listos para recoger una carga que vamos a llevar para Chilton, Texas. Ah, eso queda más o menos por la área, bueno, como rumbo a Houston. Nunca he ido para Chilton, Texas, así es de que ahorita voy a ver cómo nos vamos a ir. Llegué y luego, luego me dijeron estacionate en este dock que está disponible. No había nadie y yo, más puesta que una chancla, aquí voy ya para estacionarme. Nada más que como me tocó estacionarme aquí, por fuerita de la calle, tenía que esperar a que pasaran todos los carritos para no estorbar por tanto tiempo y estar parando el tráfico, ¿verdad? Así es de que aprovechando, nada más que pasen estos carritos y vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí que me dio calorcito. Ya teníamos rato sin trabajar y ahora sí que me hizo sudar esta maniobra. Aunque no fue tan difícil, ¿verdad? Ya nos estacionamos, no sé si se alcanzó a ver muy bien porque ahí está el portón. Pero igual que ya estamos aquí y ya nos están cargando. Déjenme decirles que llegué justo a tiempo porque este era el único dock. Este que está aquí al lado, bueno, acaban de mover el contenedor que estaba ahí. Bueno, este es el contenedor que acaban de mover de aquí al lado y creo que lo van a poner ahí, aquí a la par. Porque como ya empezaron a llegar los demás chopperes, me imagino que es para que empiecen a avanzar un poco. Y ahorita se va a estacionar ese compañero. ¿Verdad? 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 Que por cierto, creo que después que me terminen de descargar a mí, van a empezar a cargar a otro compañero que también ya llegó. Que por cierto, me pasó a saludar, me reconoció, así es de que dice, a esta yo la conozco. Un saludo compañero, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de saludarme. También venía en un camión blanco, no sé si vaya a ser este camión o no creo. No creo porque me comentó que había otro camión enfrente de él. Un saludo compañero. Un saludo compañeroa. Un saludo. Un saludo compañeroa. Un saludo. ya nos terminaron de cargar ya me entregaron los papeles no se tardaron nada la verdad ahorita solamente voy a comprar algo de tomar porque nada más me vine así como si nada y traigo bastante sed y si era una bien fría una vez por semana está bien voy de aquí voy a ir aquí a ver qué encontró voy a tomar un agüita bueno y como les decía no se tardaron nada ya ahorita vamos bueno vamos a ir a estacionar el camión vamos a ir a estacionar el camión porque nos vamos hasta la madrugada y nos ahorita bueno aparte de que no vengo preparada vamos a ir a agarrar el tráfico así es de que en la madrugada nos vamos tranquilitos ya ni tuve chancita de platicar con ustedes porque pues me encontré otro compañero que se estaba estacionando muchísimas gracias por tomarse y poder saludarme muchísimas gracias bueno a todos verdad a todos a quien me me saludan también en las vegas cuando andaba en las vegas me saludaron no lo siento bonito verdad así es de que muchísimas muchísimas gracias pues volví tantito la cámara a ver qué tal sale esta vez porque hace rato la vida acomodada según yo y se me desacomodó como no me traje el suction cup la cosa que uso para detenerlo ahí del parabrisa pues la verdad que no venía nada preparada bueno si venía preparada verdad pero se me olvidó eso ahorita ya nos vamos a casita nada más que pasé a echar el gas y si ve carísimo el gas verdad ahorita derechito acomodar las cosas para el viaje bueno primero voy a comer porque ya tengo hambre ya son las dos y media pronto sea esta tarde y yo ya tengo hambre así es de que primero agarro energía y ya después le seguimos todavía voy a acomodar las cosas del alfredo también porque dijo que me quería acompañar como desde que dije de trabajar hemos estado inseparables pues escuchó que que le llamé al patrón y le dije ya 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 le dije ya estoy lista consiganme viaje y como el alfredo escuchó pues dice yo también voy a trabajar contigo verdad así para no separarnos de un sopetón pues de poco a poquito ya después de que venga enfadado del viaje ya va a decir ahora sí ya vete tú sola jajaja 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 pero sí ya veis ahorita como está el clima jajaja jajaja que no está nevando y así pues hay que aprovechar el buen clima para traerlos porque pues aunque la carretera siempre es peligrosa aunque la carretera siempre es peligrosa verdad pues en la nieve ni se diga llegando a casita me puse las pilas y luego luego a cocinar esto es algo que yo casi no les comparto porque siempre ando a las carreras aquí como ven toda honga ando bueno luego llegué y me puse cómoda preparé mis fajitas mi pollo asado unas cebollitas un quinoa para llevarnos de loncher comer un poquito saludable ahí por la carretera no me di cuenta ni a qué horas me agarró el teléfono del alfredo y se empezó a grabar comiendo el brócoli pero bueno ya no les alcance a grabar un poquito más andaba las carreras ya no quise poner a cargar la cámara porque se me murió